hola en este vídeo quiero mostrarle cómo vamos a realizar los motivos que necesitamos para la blusa de horquilla en este vídeo número uno le voy a mostrar cada motivo como unir tres como unir dos y después tercero ya de ahí ustedes pueden seguir uniendo los otros que le van a hacer falta yo voy a tratar de publicar mi vídeo cada miércoles así que hoy miércoles ven éste no vayan corriendo a buscar ya la blusa porque entonces el próximo miércoles es cuando va a salir la blusa así me da tiempo de realizarla porque se toma tiempo eso no es de ya publiqué un vídeo hoy ya mañana está el otro no eso se toma tiempo son en dos idiomas que yo lo hago y tengo que editarlo tengo que subirlo y todas esas cosas se toman un poco de tiempo entonces hoy les voy a mostrar cómo vamos a hacer estos motivos ustedes pueden hacer más y pueden ir pegando si quiere o son simplemente ven este vídeo se practican hacen estos tres pueden hacer sus tiritas así que yo le explico en el vídeo y dejarla y hasta ver el diseño de la blusa entonces aquí les dejo ahora la lista de materiales que van a necesitar para realizarla también les voy a dejar aquí van a ver una y y ese es el enlace de cómo hacer un telar de horquilla hay también el próximo miércoles ya pondré el enlace de la blusa y también voy a dejar el enlace de una blusa de verano que hice esta semana que pasó el pasado miércoles que es de este color y entonces por si no lo han visto y la quieren hacer hay de estar en el enlace acuérdense que si están viendo mi vídeo en inglés siempre yo subo el mío en español también y viceversa si es en español las que hablan inglés pueden ir que a buscar qué está el vídeo les recomiendo cuando vayan a buscar un vídeo mío siempre pongan al final como decir cómo tener un gorro le ponen con rubia statement y ahí les sale listas de mi gorro lo mismo como tejer una blusa de verano con rubia statement a él les sale con crochet blusa de verano rubia statement siempre y cuando pongan rubia statement al final ahí les sale la lista de mis algunos de mis proyectos entonces aquí ya les dejo la lista de materiales que van a necesitar para la blusa otra cosita que quería mencionarle aquí en este vídeo no sé exactamente la cantidad de y lo que se va a llevar la blusa porque como ven estoy comenzando a hacer mis motivos en el vídeo número 2 es cuando le voy a decir exactamente la cantidad de hilo que se lleva la blusa para hacer este trabajo con horquilla yo voy a utilizar estos materiales más tijeras y aguja de tapicería la horquilla está abierta a 8 centímetros de afuera de este poste afuera de éste siempre tienen que medirla para cualquier trabajo que vayan a hacer con horquilla afuera del poste el gancho de crochet es de 3.5 milímetros y estos son los hilos que yo voy a utilizar este fue el que utilicé en la blusa que acabo de realizar blusa de varano y ariza que le voy a poner un enlace aquí van a ver una y ahí va a estar el enlace de la blusa que hice con este hilo esto fue lo que me quedó y espero que sea suficiente para hacer esta pieza es el 100% algodón mercerizado y traía 100 gramos pero como les mencioné ya lo utilizó anteriormente y me queda como un 75 por ciento del hilo este que tengo aquí es peyton grace 100% algodón mercerizado es ligero 3 y este es como un ligero 2 y este trae 50 gramos o 175 metros y el color de este es color loto es un rosado bien vivo y este es un rosado más claro entonces vamos a hacer estos motivos que son bien fáciles de hacer ya verán que fácil solamente tienen 30 bucles cada motivo voy a comenzar con el rosado más fuerte que va a ser el color principal de la pieza porque como ven del otro tengo poco y espero que me alcance para esa parte de ahí donde se hacen las uniones entonces yo aquí voy a comenzar voy a zafar uno de estas partes entonces aquí donde ven los hoyitos donde están los postes es donde me voy a guiar porque la parte del centro del la pieza aquí del motivo estos bucles son más cortos que la parte de afuera para que me quedé redondito y no me quedé muy engorruñadito aquí en el centro entonces yo voy a hacer un nudo y si él el bastidor de horquilla de ustedes no tienen esos hoyitos traten de hacer una marquita con un lápiz o un lapicero o algo que le quede la una de los bucles más largo que el otro ve yo el nudo mío tiene que ser ahí arriba de ese hoyito entonces esto de este lado me quedan corto y esto es más largo yo voy a hacer un nudo doble ahí para asegurar bien mi ahí se me corrió el nudo pero tengo que hablarlo para acá no lo puedo apretar hasta que no lo tenga exactamente dónde es que lo quiero ahí tengo que traer este para acá porque se me corrió allá y lo tengo exactamente arriba de ese pollito aquí ve de este ahora lo voy a cerrar tengo que cerrarlo bien que quede parejo y ya voy a comenzar a trabajar mis bucles por si acaso el de ustedes no tiene los hoyitos déjenme medir para que sepan el más largo me está el hoyito a cinco centímetros y entonces los otros tres serían para el otro miden cinco centímetros o cinco centímetros y dos rayitas para que quede exactamente en el centro como este por acuérdense este tiene ocho y dos rayitas ve afuera y entonces miden cinco centímetros y dos rayitas y eso sería exactamente donde el nudo de ustedes tienen que ir ahora van a coger para que ellos que nunca han trabajado por aquí ya también les voy a dejar un enlace aquí de un vídeo que yo tengo por si no encuentran horquilla como hacer una horquilla de madera en casa bien fácil bien económica y bien útil la hice yo bien fácil y así que aquí ya yo tengo mi nudo voy a pasar mi hilo por detrás por de frente de ese poste y lo voy a borrar aquí atrás ahora con mi gancho del crochet lo voy a pasar entre estos dos y lo voy a pasar mi hilo aquí la primera son un poquito más difícil porque hay que estar agarrando aquí abajo y ya las otras son más fáciles y van a hacer ahí una cadena van a pasar su gancho hacia atrás van a voltear de derecha a izquierda y al mismo tiempo ya yo voy enrollando mi hilo en ese poste y ya el hilo lo tengo en la parte de atrás del poste ahora yo voy a venir aquí y entre estas dos hebras de hilo voy a pasar mi gancho voy a agarrar el hilo y voy a hacer un punto bajo y ya como ven ya tengo dos bucles de un lado y uno del otro y esto está más largo y esto de este lado está más corto nuevamente pasan su gancho hacia atrás voltea de derecha a izquierda su bastidor y ve ya ahí van envolviendo el hilo en ese poste ahora vienen aquí siempre van a ver que hay un hilo en el frente suelto ese hilo que está en el frente suelto es el que van a coger y ahí es donde van a hacer su punto bajo ya tengo dos de cada lado nuevamente pasan su gancho para atrás le dan su vuelta a su bastidor y ese que está suelto aquí adelante no sé si lo van a ver bien déjame ver este de aquí arriba ese está suelto ven que no está cogido con nada ese es el que van a coger y van a hacer su punto bajo nuevamente pasan su gancho hacia atrás sin sacar el gancho de ese buclecito que tienen ahí o loop voltean su bastidor así enredan su hilo en ese poste y nuevamente vienen aquí cogen esa hebra de arriba y hacen su punto bajo nuevamente lo pasan hacia atrás mueven su bastidor así con estos así ve lo empujan así mira es bien fácil y el mismo cae ven aquí cogen esa hebra de adelante y hacen su punto bajo y miren que bonito va quedando y aquí tengo cuatro de este lado y tengo tres de este lado van a seguir hasta tener treinta de este lado y treinta de este así que nos vemos aquí ya cuando tengamos nuestros treinta bucles y voy a enseñarles otra vez pasan su ganchillo hacia atrás lo pasan hacia atrás voltean su telar o bastidor así y ya ve este hilo siempre va sujetado con esta mano y siempre lo van enrollando cogen esa hebra de adelante y hacen su punto bajo y le va quedando así aquí les quiero mostrar una vez más como es que estamos haciendo nuestro nuestra tirilla que es de treinta bucles de cada lado o nuestra tira yo les de eso se dicen tiras de porquilla aquí tengo mi gancho adelante lo paso entre los dos postes hacia atrás volteo mi bastidor del lado derecho al lado izquierdo al mismo tiempo voy envolviendo mi hilo en el poste del lado que está ahora en el lado derecho y vengo hacia atrás y ve cojo esa hebra que está suelta adelante y hago mi punto bajo nuevamente cancho hacia atrás volteo mi bastidor enredo la hebra de hilo por ese poste hacia aquí atrás cojo esa hebra que está arriba ustedes la van a ver suelta una vez que estén trabajando con esto van a ver esa hebra suelta aquí están todas cogidas mira esta que está aquí atrás es la hebra que yo voy a coger ahora cuando voltee mi bastidor esa hebra que está aquí arriba así voy a seguir hasta tener mis 30 de cada lado aquí ya tengo 30 de cada lado voy a hacer una cadena y ya voy a sacar mi hilo de mi bastidor aquí voy a cortar mi hilo y voy a alar esta cadena aquí y lo voy a dejar un poquito larga para poder amarrar esta punta con la otra ahora lo que van a hacer vamos a alar lo que es la parte del centro aflajarla un poco para que nos pueda dar la vuelta del del círculo que hay que hacer en el centro lo van aflojando así para que se vaya estirando un poco ahora con la aguja de tapizaría lo van a pasar por esos 30 bucles del centro lo más corto y vamos a hacer un nudo para asegurar esa parte bien se acuerden que tienen que ir alando porque si no no le va a dar la vuelta entera porque nada más son 30 bucles entonces yo aquí ahora voy a hacer un nudo doble tratar de usar lo menos hilo posible para que me dé el hilo que tengo para la pieza entera aunque de estos rosados tengo más así que por este lado no tengo problema y lo puedo encontrar fácil aquí en mi tienda yo sigo empujando empujando hasta que las puntas topan me tienen que ir abriendo el lado del centro porque si no nada más le queda la mitad de un círculo con esos 30 bucles un nudo doble para asegurarlo bien después es perder esos bolitos y le va a quedar así yo lo voy aflojando y aflojando entonces él va cogiendo la forma que tiene que coger la parte del centro entonces ahora es amarrar esas dos hebras que quedaron esas dos colitas se amarra aquí y ya terminaron de hacer la parte de adentro una vez que hayan acomodado bien lo del centro que hayan amarrado bien aquí adentro perdido esa colita lo mismo aquí entonces ya le va a quedar así esto lo tienen que ir alando poco a poco para irlo abriendo para que se acomode la pieza dentro y le queda así como esto quedan iguales entonces ahora con este hilo es bien fácil lo que vamos a hacer y rápido si quieren pueden hacer muchas piezas de esta y después es ir tejiendo con esta y las uniendo tejiendo y uniendo solamente tienen que hacer una entera y después las otras las van uniendo ahora yo voy a coger aquí es donde empate las dos puntas no quiero comenzar aquí para que no me quede eso así pero si quiero lo pueden hacer porque de todas formas están poniendo este hilo ahí y ya lo pueden sacar pero yo voy a coger voy a coger dos de este lado y tres de aquí para hacer uno de los pétalos voy a pasar mi hilo voy a hacer un nudo esos cinco y ya vamos a comenzar con este color voy a coger un hilo ya tengo una gasita voy a hacer una cadena ahí voy a hacer en este espacio de esos cinco voy a hacer siete puntos bajos ese es uno dos tres cuatro cinco seis y siete voy a hacer cuatro cadenas una dos tres cuatro voy a hacer cinco lazadas en mi gancho una dos tres cuatro y cinco voy a venir aquí entre esta que está suelta y esta que está acogida aquí y voy a pasar mi hilo y voy a pasarla por dos 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 y dos voy a tejer seis cadenas una dos tres cuatro cinco seis ahora voy a hacer solamente cuatro lazadas una dos tres y cuatro ahora no lo voy a llevar a donde mismo puse ese sino en el centro de ese punto esas dos hebras ahí que es donde pasaron los primeros dos y van a pasar por dos 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 y dos ahora le queda del mismo alto porque ven eso yo no lo llevé hasta acá abajo por eso nada aquí hicimos cinco vueltas y aquí hicimos cuatro van a tejer una dos tres cuatro cadenas van a coger uno dos tres cuatro y cinco bucle y nuevamente van a hacer siete puntos bajos uno dos y van a seguir hasta tener siete puntos bajos en esos cinco bucle una vez que ya tengan sus siete puntos bajos van a nuevamente hacen una dos tres cuatro cadenas y vamos a hacer exactamente la repetición de esto que hicimos aquí es repetición repetición envolvemos el hilo cinco veces una dos tres cuatro y cinco pasamos nuestro gancho entre este punto que trabajamos y este que está suelto aquí aquí si miran bien así vamos a pasar hasta el otro lado y van a pasar por esos dos primeros dos y ahí donde pasaron esos dos es donde el próximo punto es donde lo estoy cogiendo ahí pasan por dos pasan por dos 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 y los últimos dos ahora nos toca seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis ahora una dos tres y cuatro veces solamente porque vamos a pasar nuestro gancho por esos dos primeros que pasaron aquí por esos dos hebra y lo que ven ahí eso nos lo vamos a pasar y ahora pasan por dos 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 y los últimos dos y si se fijan este aquí y este aquí están del mismo largo cuatro cadenas una dos tres y cuatro ahora cogen sus cinco bucles dos tres cuatro y cinco y vuelven nuevamente hacen sus siete puntos bajos y se descanta como el primero y así siguen por todo el revendedor repitiendo eso que hicieron hasta llegar al último que van a terminar con un punto deslizado yo voy a trabajar unos aquí y ya cuando esté terminando voy a enseñarle cómo vamos a pegar este a este pero es la misma repetición aquí hacen sus siete puntos bajos cuatro cadenas hacen el punto ese de cinco lazada en el gancho lo pasan aquí adentro que enseguida se ve separado ven cuando usted se coge aquí en esa separación entre estos dos es donde están pasando ven y vuelven a hacer esto que hicieron aquí y al final tienen que tener seis de estos así uno dos tres cuatro cinco seis cuando terminen el último vamos a decir que fue este terminaron con ese punto largo hacen sus cuatro cadenas van al primer punto que hicieron hacen un punto deslizado una cadena cortan su hilo pierden la colita y así terminan un motivo entero ahora les voy a mostrar cómo vamos a pegar un motivo aquí voy a pegar este motivo solamente le hice esos aquí esos dos aquí y ya lo voy a pegar aquí para que vean no tienen que esperar que queden solamente dos ven lo pueden pegar desde ya van a hacer sus cuatro cadenas van a pasar dos tres cuatro y cinco van a hacer ese punto largo aquí ahora van a hacer tres cadenas una dos tres en vez de seis y van a ir aquí entre el punto este donde están las seis cadenas y van a hacer un punto bajo y van a ir aquí en el centro ahora van a hacer una dos tres cadenas van a hacer una dos tres cuatro y van a ir aquí nuevamente al poste largo y van a hacer el poste largo uno dos ya pegaron aquí el motivo a ese a ese primero ahora tenemos que pegarlo a este aquí entonces que van a hacer van a tejer nuevamente sus cuatro cadenas una dos tres y cuatro van a coger van a coger sus cinco motivos dos tres cuatro y cinco van a hacer uno dos y tres puntos bajos ahora aquí vamos a pegar este motivo con el otro aquí en el centro entonces después que hagan esos tres puntos bajos lo vamos a pegar en el otro lado de donde hicieron sus siete uno dos tres y en el número cuatro hacen un punto bajo vienen aquí y siguen y hacen el resto de sus puntos bajo uno dos y tres porque ese que hicimos de lado a lado se contó como el número cuatro vuelve en sus una dos tres cuatro cadenas y ve de ver quedándose unido así después el otro que van unir lo van unir aquí entre esto aquí entonces ya van hacen el punto largo aquí se me está acabando la batería entonces voy a cambiar de batería ahora hacen el punto largo aquí entonces van a venir aquí a trabajar en el centro de esto déjenme cambiar de batería ya cambié de batería y ahora voy a tejer mis cuatro cadenas una dos tres cuatro voy a pasar una dos tres cuatro y cinco así que cinco y voy a venir aquí y voy a hacer mi punto largo voy a tejer solamente tres cadenas pero el centro de estas seis aquí voy a hacer mi punto bajo voy a tejer tres una dos y tres una dos tres y cuatro vueltas y vengo aquí hago mi punto largo hago mis cuatro cadenas una dos tres y cuatro y ya voy a trabajar en estos cinco bucles pero ya no tengo que seguir pegándolo a ninguno ahora es terminar ese motivo y le va a quedar pegadito así entonces ya después es pegar el otro aquí pero entonces el otro tiene que pegarlo de aquí de aquí y y de aquí entonces yo voy a terminar de pegar a estos dos voy a hacer mi próximo y les muestro cómo vamos a pegar un tercer motivo quiero mostrarles cómo es que van a terminar los motivos cada motivo exactamente igual cuando terminen de hacer este punto aquí hacen su una dos tres cuatro cadenas van al primer punto que hicieron hacen un punto deslizado hacen una cadena cortan su hilo pierden esa colita y ya terminaron su motivo entonces de ahí es hacer los otros y irlos pegando ahora yo voy a hacer el otro mío y mostrarlo cómo lo van a pegar aquí aquí voy a comenzar a pegar esta tercera en estas dos aquí ya hice estos motivos este le hice el del centro hice este ya estoy comenzando hice mi primer poste largo ahora hago tres cadenas una dos y tres y voy a venir aquí estos que están pegados tienen estos pegados aquí tienen estos aquí de los bucles y tienen eso aquí del centro del punto largo ahí en ese es donde van a ir y van a pegar su primero van a hacer sus tres cadenas una dos y tres cuatro lazadas una dos tres tres y cuatro van a venir aquí van a hacer su punto largo en el poste ese largo van a hacer cuatro cadenas una dos tres cuatro van a trabajar en estos cinco cuatro cinco bucles y van a hacer tres puntos bajo una dos y tres ahora van a ir aquí donde tienen estos bucles con sus puntos bajos en el número cuatro de esos siete van a contar uno dos tres en el número cuatro que es el del centro van a hacer un punto bajo que se cuenta como si fuera el número cuatro de aquí y entonces van a hacer tres más cuatro cadenas y tres van a hacer sus cuatro cadenas una dos tres cuatro van a hacer una dos tres cuatro cinco van a hacer su poste largo aquí van a hacer una dos tres cadenas en vez de seis ahora van a ir al centro aquí por nuestro plano para que me vean bien aquí aquí donde tienen estos dos que unieron aquí que hay un punto bajo ahí es donde van a hacer en ese punto bajo van a hacer otro punto bajo para hacer sus tres cadenas una dos y tres una dos tres y cuatro y van a ver aquí van a trabajar en ese poste largo van a hacer su poste largo de cuatro lazadas van a hacer sus cuatro cadenas una dos tres cuatro ponerlo plano para que vayan viendo lo que estamos haciendo ver esa fue la unión del centro ahí le va a quedar así ahora vamos a coger nuestros cinco bucles tres cuatro y cinco bucles y nuevamente vamos a hacer tres tres dos y tres ponerlo plano para que vean ya van a ir a este de este lado aquí donde están esos siete en el centro número cuatro uno dos tres cuatro van a hacer su punto bajo y tres cuatro cadenas una dos tres cuatro van a hacer cinco lazadas una dos tres cuatro y cinco van a hacer su poste largo un lado el tiempo y luego una vez que hagan ese poste largo van a hacer su tres cadena 1 2 y 3 de plano para que vuelvan a ver dónde van a trabajar van a ir al espacio de las seis cadenas aquí van a hacer su punto bajo van a hacer sus tres cadenas 1 2 3 van a hacer sus cuatro lazadas y ya van a seguir trabajando en los otros bucles que le queda como mismo trabajaron el resto y el empate le va a quedar así así van a ir empatando sus piezas yo voy a terminar está aquí voy a diseñar como es que quiero la mía y en el próximo vídeo le voy a mostrar cómo vamos a hacer la blusa bueno espero que les guste que prueben a hacer lo que le den el dedito arriba si les gustó que se suscriban mi canal si no están suscritas y por favor por favor compartan mis vídeos con amistades y familiares para hacerme crecer más en mi canal les deseo un bello día chao aquí le dejo el enlace de la la blusa que será publicado el próximo miércoles